Música Hey, antes de seguir no olvides suscribirte y darle a la campanita, eso nos ayudaría muchísimo Ahora si, sigamos con el video Hola amigos, hoy vamos a tocar un tema un poquito largo Así que les recomiendo que antes de seguir viendo este video Cojan un cuaderno y un lapicero para que vayan anotando cada cosita Ya lo tienen, les daré unos segundos ok Por cierto, ahí en la descripción les dejaré un pdf en el que estará detallado todo lo que seguirá en este video Para que así puedan ir viendo, escuchando, leyendo y siguiendo cada parte sin perderse Bueno, empecemos ¿Qué es la Santa Misa? Para resumirles un poco, la Santa Misa es una celebración muy importante en la que nos reunimos todos los católicos Para recibir la hostia o Santa Eucaristía Que es nada más y nada menos que el mismísimo Jesús en cuerpo y alma Por cierto, si quieres saber un poco más sobre la misa y sobre la Eucaristía Ya hemos hecho varios videos sobre esos temas Ahí les pueden dar un vistazo Bien, seguimos En la Santa Misa vamos a permanecer en tres posturas distintas Sentados, parados y de rodillas Pero, ¿qué significa cada una de estas posturas? Fácil Estar sentado significa escuchar con atención Estar de pie significa que estamos listos para lo que Dios quiere Y estar de rodillas significa estar en adoración porque Jesús se ha hecho presente Por cierto, antes de que se me olvide Es muy importante que, al ingresar al templo, hagamos una genuflexión Pero, ¿qué es una genuflexión? Sencillo, es doblar la rodilla derecha y hacer una señal de la cruz ¿Y por qué hacer esto? Bueno, es como tu saludo hacia Jesús, ya que esa es su casa Y uno siempre debe saludar al dueño de la casa, ¿verdad? Posdata, esta genuflexión también se hace cada que sales del templo, a manera de despedida ¿Y qué hacer si ya ingresé al templo y aún no comienza la misa? Pues, lo recomendable es que ores Que converses un poquito con Jesús Puedes hacerlo sentado, parado de rodillas, no hay problema Así estarás listo para el momento en que la misa inicie Ahora vamos a ver las partes de la misa La Santa Misa tiene cuatro partes Los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía Y por último, los ritos finales Vamos a verlos uno por uno Los ritos iniciales En esta primera parte, nuestra postura es de pie Aquí el sacerdote recién ingresa y hace una procesión hacia el altar Que es esa, entre comillas, mesa que vemos siempre al frente del templo Además, mientras él está ingresando, se escucha la primera canción Que es llamada la canción de entrada Los ritos iniciales también tienen sus partecitas Veámoslas una por una Número 1 El saludo Aquí el sacerdote irá En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y nosotros debemos responder Amén Nuevamente, el sacerdote habla y dice El Señor esté con ustedes Y respondemos Y con tu espíritu Número 2 El acto penitencial En esta parte le pedimos al Señor que nos perdone De todas las cositas malas que hemos pensado o hecho hasta ese momento Y comienza así El sacerdote dice Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Seguidamente, todos en el templo rezamos el yo confieso No se preocupen, ahí en el PDF puede encontrar el rezo del yo confieso completito Pero ahí no termina el acto penitencial Porque sigue el Señor, ten piedad Aquí el sacerdote dice Señor, ten piedad Y todos los que estamos en el templo debemos responder diciendo Señor, ten piedad Luego el sacerdote irá Cristo, ten piedad Y todos respondemos Cristo, ten piedad Ya para terminar, vuelve a decir Señor, ten piedad Y todos volvemos a decir Señor, ten piedad Ojo, esta pequeña oración también puede ser cantada Número 3 El Gloria En la parte de Gloria realizamos obviamente el rezo del Gloria El cual está basado en un relato de la Biblia que podemos encontrar en el libro de Lucas Capítulo 2, versículo 14 Para no hacer este video tan largo, ahí en su texto encontrarán este rezo Podata, usualmente el Gloria es cantado Además, esta parte se realiza solo en las misas de los sábados y domingos Al terminar la oración o canto del Gloria El sacerdote dice Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Y todos respondemos Amén Y así terminamos, recién con los ritos iniciales Y ahora vamos con la segunda parte de la Santa Misa Espero que estés anotando todo, eh La liturgia de la palabra De manera general te puedo decir que es esta parte en la que se leen las lecturas Comienza con una procesión de la Santa Biblia hacia el altar Estamos de pie Ojo, esta procesión solo se realiza los días sábados y domingos Y bueno, la liturgia de la palabra también se divide en pequeñas partecitas Veámosla La primera lectura Esta primera lectura la escuchamos sentados Aquí se nos narrará una historia del Antiguo Testamento Una vez terminada la lectura Escucharemos que la persona que leyó el texto nos dice Palabra de Dios A lo que nosotros responderemos Te alabamos Señor Número 2 El Salmo El Salmo del día es sacado literalmente del Libro de los Salmos Aquí nosotros debemos repetir una pequeña frase llamada la Antífona Que nos dirá la persona encargada de leerla Ojo, el Salmo puede ser hablado o cantado Pero es preferible que se haga manera de canción Ya que los Salmos son, en realidad, pequeñas canciones Posdata Seguimos sentados Número 3 La segunda lectura Esta lectura solo se realiza los días sábados y domingos También la escuchamos sentados Aquí se nos narrará una historia del Nuevo Testamento Que normalmente será de los libros que se encuentran Desde el Libro de los Hechos de los Apóstoles en adelante Aquí también la persona encargada de leerla Al terminar nos dirá Palabra de Dios Y nosotros responderemos Te alabamos Señor Número 4 El Aleluya El Aleluya es una canción que se realiza para aclamar el Evangelio Esta pequeña parte nos ayuda a prepararnos para las palabras de Jesús Aquí por fin nos ponemos de pie Número 5 Proclamación del Evangelio Antes de leer el Evangelio El sacerdote dirá algo así Proclamación del Santo Evangelio según San Y aquí, dependiendo del Evangelio que leerá ese día Dirá Según San Mateo Según San Marcos Según San Lucas O Según San Juan Una vez que el sacerdote termina de decir estas palabras Nosotros decimos Gloria a ti, Señor Y luego debemos hacer la señal de la Santa Cruz Haciendo los movimientos respectivos decimos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro Nada más Número 6 El Evangelio En esta parte el sacerdote leerá un texto del Nuevo Testamento Específicamente alguno de los cuatro Evangelios Es decir, de los versículos que están en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan También lo escuchamos de pie Aquí el sacerdote al terminar de leer dirá Palabra del Señor Y nosotros debemos responder Gloria a ti, Señor Jesús Número 7 La Humilía En esta parte nos podemos volver a sentar Aquí la tarea del sacerdote será dar una pequeña reflexión y o explicación de lo que acaba de leer En esta parte, niños, debemos prestarle siempre muchísima atención Ya que sus palabras son guiadas por Dios Y es de lo más seguro que su reflexión nos ayudará muchísimo en nuestras vidas Número 8 El Credo Después de escuchar la palabra de Dios Todos nos paramos y rezamos el credo No te preocupes que ahí en tu texto también dejamos esta oración Por cierto, el credo también puede ser cantado Además, solo se reza los días sábados y domingos Número 9 Las Peticiones Aquí nos volvemos a sentar Y una persona encargada y o el sacerdote Tirar las peticiones del día Todos en esta parte rezaremos por las necesidades de la gente Usualmente, quien dice las peticiones Al terminar una de ellas, dirá fuertemente ¿Roguemos al Señor? A lo que nosotros debemos responder Te lo pedimos, Señor Ojo, en esta partecita, en nuestra mente Nosotros también debemos decirle a Dios nuestras peticiones personales Para que nuestro angelito de la guarda se las lleve rápidamente Y así concluimos con la liturgia de la palabra Y ahora vamos a la tercera parte de la Santa Misa La liturgia de la Eucaristía O liturgia eucarística Esta tercera parte de la Santa Misa Es la más importante de todas Ojo, no quiero decir que a las otras no les prestes atención Pero es en este momento en el que Jesús se hace presente de manera física Pero eso lo veremos en un ratito La liturgia de la Eucaristía también se divide en varias partecitas Y ahora las veremos una por una Número 1 Las ofrendas En esta parte estamos todos sentaditos Mientras se realiza una pequeña procesión hacia el altar En esta procesión se suele llevar pan y vino El cual también se puede reemplazar por uvas Ahora, si en tu parroquia ves que aparte llevan otro tipo de cositas No te alarmes También eso se puede hacer Pero ojo, es importante que siempre haya el pan y el vino Número 2 La colecta Mientras todos estamos sentados Un grupo de personas irá Banca por banca Recolectando monedas Recordemos que dar algo de dinero es voluntario Pero eso sí Queremos aclararte que esto se hace Porque la mayoría de parroquias Solo vive del dinero que recolecta En esa parte de la Santa Misa Seguidamente a las ofrendas y a la colecta Todos nos paramos Porque el sacerdote dirá Oren hermanos Para que este sacrificio Mí y de ustedes Sea agradable para Dios Padre Todopoderoso Y nosotros debemos responder Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio Para la banca y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Número 3 El prefacio El prefacio es como la introducción de aquello muy importante que está por venir Así es Jesús físicamente se hará presente Y bueno, en esta parte seguimos de pie Y el sacerdote nos dirá El Señor esté con ustedes Y nosotros respondemos Y con tu espíritu El sacerdote vuelve a hablar y dice Levantemos el corazón Nosotros respondemos Lo tenemos levantado hacia el Señor El sacerdote vuelve a hablar y dice Demos gracias al Señor nuestro Dios Y todos tendremos que decir Es justo y necesario Por último el sacerdote hará una pequeña oración Que pueden encontrarla ahí en el texto que les hemos proporcionado Número 4 El santo Una vez que el padre termina la anterior oración Es el momento del santo El cual es una alabanza a Dios Por ello siempre debe ser cantado Para ello hay una gran cantidad de versiones del santo En casi todos los géneros musicales Ahí en los comentarios nos puedes dejar tu canto del santo favorito En fin, este canto lo tenemos que realizar de pie Además también está basado en la Biblia Específicamente en tres versículos Uno de ellos es el Evangelio de Mateo Capítulo 21 versículo 9 Número 5 La consagración Una vez terminado el santo Todos nos debemos arrodillar Ya que Jesús está a punto de hacerse presente de manera física Aquí el sacerdote pronunciará las mismas palabras que Jesús dijo en la última cena La cual podemos encontrar en el Evangelio de Mateo Capítulo 26 versículo del 26 al 30 Y él dirá Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Nosotros respondemos Señor mío y Dios mío Te amo y te adoro sobre todas las cosas Asimismo el sacerdote dirá Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y nosotros arrodillados Respondemos Señor mío y Dios mío Te amo y te adoro sobre todas las cosas Seguidamente el sacerdote dirá Este es el sacramento de nuestra fe Y todos fuertemente debemos decir Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Después de esto Muchas personas suelen pararse Nosotros te recomendamos que sigas arrodillado Ya que Jesús sigue haciéndose presente Y debemos adorarlo Número 6 La doxología En esta parte el sacerdote dirá Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Y todos respondemos Amén Una vez que respondemos el amén Ya podemos volver a ponernos de pie Porque el sacerdote dice Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Número 7 El Padre Nuestro Recuerda que el sacerdote dijo Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Bueno, se refería al Padre Nuestro Y es aquí que debemos rezarlo Por cierto, tenemos todo un video explicando el Padre Nuestro Ahí le pueden dar un vistazo si quieren Ojo, el Padre Nuestro En la Santa Misa No debemos terminarlo con un amén ¿Por qué? Porque el sacerdote seguirá con la oración Él continuará orando y dirá Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Y todos debemos responder Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Luego el sacerdote dirá Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Y todos decimos Amén Finalmente el sacerdote dirá La paz esté siempre con ustedes Para que respondamos Y con tu espíritu Número 8 La paz El sacerdote en esta parte Nos pedirá que nos demos el saludo de la paz Nos podemos dar la mano Un abrazo O inclinar la cabeza Este es un gesto de que todos somos hermanos Por cierto Esta parte de la Santa Misa Está basada en el Evangelio de Juan Capítulo 20 Versículo 21 Posdata En algunas parroquias Se suele cantar una canción Para este momento Recuerda solo dar la paz A la persona que está a tu lado izquierdo Y derecho Número 9 El Cordero Es en este momento En el que se hace la oración Del Cordero La cual en la mayoría de ocasiones Suele ser cantada Ojo Un datito Cuando hablamos del Cordero Estamos hablando del mismísimo Jesús Ya que Él es el Cordero Que se sacrificó por todos nosotros Esta oración o canto Es así Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Una vez que se termina de orar o cantar Todos nos debemos poner de rodillas Porque el sacerdote dirá Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Todos de rodillas Respondemos Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Ojito aquí Esta respuesta está basada En el Evangelio de Mateo Capítulo 8 Versículo 8 Bueno Para finalizar El sacerdote dirá El cuerpo de Cristo Me guarde para la vida eterna Y todos respondemos Amén Acto seguido Debemos ponernos de pie Número 10 La comunión Y llegó el momento Por el que Especialmente Vamos a misa El momento de la comunión El sacerdote Se coloca al frente Del altar Y nos espera Todos aquí Si ya recibimos La primera comunión Y nos hemos confesado Debemos hacer una fila Para recibir a Jesús En la Santa Eucaristía Recuerda que debes Estar tranquilo Sin distraerte Pensando solo en Jesús Además Cuando es nuestro turno El sacerdote nos dirá Cuerpo de Cristo Y debemos responderle Diciendo Amén Número 11 La oración Después de cumulgar Una vez que has recibido a Jesús Te tienes que dirigir Hacia tu asiento Y estando ahí Te recomendamos Que te arrodilles Y hagas una pequeña oración Aprovecha para agradecerle Por todo lo que te ha dado Una vez que terminas tu oración Te puedes volver a sentar Y ahora si vamos Con los ritos finales Los ritos finales Y llegamos al final De la Santa Misa Los ritos finales También tienen sus partes Pero no te preocupes Son muy pocas Y muy pequeñas Ahora las veremos Número 1 Los avisos parroquiales Los avisos parroquiales Son Como su mismo nombre lo dice Avisos que tiene el sacerdote O la parroquia en general Para todas las personas Que asistieron Suelen ser noticias De talleres que se aproximan O cosas relacionadas A la catequesis Posdata Existen ocasiones En las que no hay avisos parroquiales Número 2 La bendición Ya para finalizar El sacerdote nos dará La bendición A todos nosotros Recuerda que en ese momento El sacerdote es el mismísimo Jesús Dándonos su bendición Por eso es muy importante Que la escuchemos con atención Y nos pongamos de pie Ah Y recuerda agachar un poquito la cabeza Bueno Es aquí que el sacerdote dirá El Señor esté con ustedes Y decimos todos Y con tu espíritu Seguidamente El sacerdote nos dirá La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y todos respondemos Amén Por último El sacerdote nos dirá Pueden ir en paz Y nosotros finalmente respondemos con un Demos gracias al Señor Número 3 El canto final A pesar de que ya nos despedimos La última parte es En realidad El canto final Por ello debemos quedarnos en nuestros lugares Hasta que termine esa canción Solo ahí nos podemos ir A nuestras casitas Y bien Eso fue todo lo que debes saber Sobre cada partecita De la Santa Misa Fue algo larga ¿verdad? Y bueno En esta ocasión No tendremos trivia Ya que este tema Requiere de muchísimas más preguntas Así que les dejamos de tarea A los catequistas Que hagan sus propias preguntas Eso fue todo por el video Esperamos que les haya gustado No olviden darle like Y suscribirse Hasta la próxima Y que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!